Nos vamos con todo el terror, salfaterama, estreno absoluto para Expediente S, película del año 2011, Brett Simmons, director, atención que esto parte de una, amigos que van de paseo, de vacaciones, un par de polonos, otro par de compadres, desmayo, este pájaro que ha chocado con el parabrisas, provoca el desvanecimiento mental por un momento de todo. Los comensales, al despertar se dan cuenta que uno de sus amigos ha desaparecido sin dejar rastro, no dejó una nota, no salió expulsado por el vidrio ya que está intacto, comienzan entonces a buscarlo, ellos con pareja, el rubio con la chica guapa, y se dan cuenta que el único paisaje que se ofrece alrededor son puros maizales, y de vez en cuando, estos espantapájaros que son la clave de todo, ¿Se supieron lo que está pasando? No estarías tan cerca. La única casa a la vista, en kilómetros a la redonda, tratando de pedir ayuda, y por si acá, ver si es que su amigo no anda por ahí. En todo caso, no es el único fantapájaro ese que andaba por ahí, y ya comienza a investigar, y ve que hay varios tirados en el suelo, solo para descubrir que debajo no están relleno de paja, sino que son cadáveres reales. Sí señor, vamos entendiendo el asunto, al parecer un fantasma con poderes insondables, se dedica a poseer el alma de los mortales que andan por ahí. ¿Y en qué consiste su ritual? En condicionarlo, para que se conviertan ellos mismos en espantapájaros, y en asesinos ambulantes. Mira, comienzan a andar, y escuchan amigo, andaba acá, y mira, y él fue poseído por el fantasma, y se está haciendo su mascarita de espantapájaro, y está completamente poseído, mira, se puso clavos en los dedos. ¿Qué está pasando? ¿Y esto no para más señores? Próxima víctima, comienzan lo espantapájaro va a hacer su pega. Asesinos físicos comandados por el fantasma que nos convierte, atacan todo lo que esté vivo y se mueva. Y llegó la noche, la búsqueda se hace caer más difícil, y nuestra amiga comenzó el proceso de conversión, y ya no hay nada que hacer. Fuerzas inexplicables están convirtiendo a esta dulce chica en un sirviente del infierno, convertido ya no en humanos, sino en un espantapájaro con vida propia. Y aquí se dan cuenta como sus peores enemigos, no son ni más ni menos que en gran parte, los amigos que han ido desapareciendo, mira. Más de algo le debe esta cinta a Masacre en Texas. ¡Los mismos que te atraparon a ti! ¡Los mismos que te atraparon a ti! Y atención, descubren que si es que no tienen maizales de por medio, el poder de los espantapájaros no es el mismo que el aire libre. Completamente dictado a las reglas del juego, comienzan a defenderse con todo lo que han aprendido. Pero obviamente el corazón es débil al momento de ver a un antiguo ser querido convertido en un zombi sin voluntad. Mira, mira, comienza el proceso donde cada uno se hacía sus máscaras, pero antes se colocaban los clavos en los dedos. ¡Oh! Cada uno se hacía su propia ropita. Y espantapájaros muchos serán, pero poderes no les faltan. Esto es Husk, del año 2011. Husk, o Cáscara. Traducido literalmente en inglés. Red Simon, director. El mismo de un cortometraje que recomiendo absolutamente, que se llama How to Cover Up the Death of Your Best Friend. ¿Qué es cómo tapar o cómo encubrir la muerte de tu mejor amigo? Lista mierda. Vamos arrasando con todos. Amigos o enemigos. Ya nadie distingue. ¿Qué? Mira. Ya que van a descubrir otra de las leyes del mundo antinatura espantapájaros. Mira, cuando le sacas la máscara pierden poder. Te quedas con la imagen del que fue alguna vez tu amigo. Déjame decirte que esta película notable ha ido creciendo con el tiempo. Las notas de las personas que le otorgan a través de la red solamente van en ascenso. Y claramente está a punto esto de convertirse en un clásico contemporáneo del cine de terror. Como sacado de los niños del maíz masacre en Texas y tantas otras.